El presidente francés François Hollande declaró este martes que Francia está siendo atacada porque lucha contra el terrorismo, el fundamentalismo y el fanatismo en el mundo. Hollande afirmó que el Parlamento aprobará con toda seguridad esta noche ampliar varios meses más el estado de emergencia en el país y que se va a mantener la operación Sentinela, en cuyo marco se desplegaron miles de policías y gendarmes por todo el país para reforzar la seguridad.